Chicos, quería anunciar que ahora Instagaming nos patrocina el canal, ya sabéis que esto ayuda a mejorar, así que ya sabéis, juegos hasta el 70%. ¡Hey! ¡Muy buenas a todos, chicos! ¡Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos al viejo oeste! Estamos en Red Redemption y como muchos de vosotros ya os habréis dado cuenta, y es que el SPDFR en el Red Redemption, o sea... A ver, tengo que decir, disculpad que mire esto, porque es que no me conozco el mapa, que diréis, ya, pero mínimo, tienes el juego al 100%, ya, la magia de internet, que te puedes descargar el juego y todo esto sin hacer ningún esfuerzo. Vale, tenemos aquí la comisaría, vale, bajamos la calle, vale, pues nada, oye, que vamos para allá. Y nada, a ver, tengo que decir que no he instalado muchas llamadas, bueno, es que no he instalado llamadas, o sea, tal y como me viene el juego, o sea, el mod. En... si veo que os gusta... a ver, tengo que decir que este juego no se actualiza desde hace tiempo, o sea, bueno, el juego, el mod. Ah, es que me lío, creo que tenemos que ir por ahí, ¿no? Es que mirad qué bonito todo, por Dios. Me flipa, en serio. Me gustaría que fuera la época como Peaky Blinders, ¿vale? Con ya los coches a motor, estilo mafia, ¿sabes? Pero, nada, me gusta, me gusta esto. Ahí, no sé si ese es nuestro caballo. Es que a lo mejor este es nuestro caballo, ¿sabes? Si yo estoy... ¡No! ¡Uy, Bo! ¡Que me he equivocado! ¿Ese es mi caballo? Es que ahora se me ha ido. Creo que era mi caballo. Espera. Es que he estado probando... Tranquilo, tranquilo. A ver. Eh, tranquilo. Vamos para allá, hombre, bicho. Relájate, hombre. Creo que aquí... Ahí. Ahora lo estoy calmando, creo yo. ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¿Lo van a matar? Sus parientes con él le hicieron llorando y suplicando. Bueno, señorín, su infame reinado ha llegado a su fin. Recogerá lo que ha sembrado. Madre mía, qué bien habla este hombre. Será ahorcado por su maldad. Voy a ver todo. Si le da igual, tampoco habéis ganado mucho. Ah, pues nada. Pues ya... El espectáculo ya está. No, no, no. No compartiremos... Yo me voy a hacer policía. A ver. ¡Tachan, tachan! Somos... El sheriff. Es que ahora lo enseño. O sea, es que tenemos que meter a la gente en prisión y todo, ¿eh? Lo traemos con el caballo. Y diréis, ya, pero mínimo, ¿aquí cómo funcionan los llamados? Porque claro, si es una época antigua, eh... ¡Uy, bo! Me va a... Me va a odiar el caballo. ¡Perdigón! ¡Espera! ¡Perdigón! ¡Perdigón! ¡Espera! ¿Dónde? Un banco, ¿lo podríamos robar? ¡Perdigón! Creo que es a la G, ¿no? Para calmarlo. Tranquilo. Tranquilo. ¡Good boy! ¿Me dejas subirme? Tenemos que patrullar. ¡No! Ya está, ya está. Vale, 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 vale. Que aquí había un servicio. Fijaros. Este hombre... Ya tengo. A ver, a ver qué nos viene este hombre. ¡Han robado un caballo! Aceptamos. Buscan el área al caballo que han robado. Vale. Ah, es aquí, es aquí. Vale, perfecto. ¡Perfecto! Llamo al sheriff detective... Voy para allá. Aunque no tengo descripción de cómo es el caballo. Pero nosotros vamos para allá. ¡Cuidado! Con la madera. ¡Eh! Mira, ahí hay un caballo, ¿eh? Que va solo. Que a todo esto... No sé si tengo comida. Vale. Es que justamente hay mucho... Vale. Espérate, ¿esto qué es? ¡Mestizo húngaro! Vale, pero escúchame. Vale. ¿Me puedo subir? ¡Ah! Devuelve el caballo a su dueño. Vale, vale. Pues perfecto. Madre mía. Me río yo en la policía nacional. Esto sí que era ser un... ¿Os imagináis? No, no, no. Que me... Como el... Ya digo, chicos. Si os gusta esto, podríamos hacer una serie de la vida de un sheriff. Bueno, la vida de un sheriff o la vida de un... Y robaremos bancos y esas cosas, ¿sabéis? ¿Os parece bien un GTA V Real Life? Pero de forasteros. La vida de un forastero. Yo lo veo, ¿eh? Chicos, si llegamos a... 1000 likes, hago la serie de la vida de un forastero. No durará mucho, os aviso. Pero durará, estará guay. Vale, pues nada. Yo quiero acción. Así que... Seguramente... Más adelante vaya colocando más cosas. Pero bueno, aquí están haciendo... Y mi caballo. No había una manera de llamar al caballo. Es que ya os digo que si os gusta esta serie... Bueno, esta serie. Que tampoco es que haya... ¡No! Que me... Me lo merezco. Es que... En el GTA... Caballo, escúchame. Que te lo... Espera. Ay, Dios. Mi sombrero. Es que... ¿Sabéis qué pasa? Que en el GTA para subirte a un coche es a la G. Es a la F. Entonces, me quiero subir al caballo. ¿Qué pasa? Soy... ¿Cómo que...? ¿Han robado otro caballo? Esta es la... Claro, puedo ayudar. ¿Dónde está? ¡Híjole! Vale, este es mi caballo. Disculpa, perdigón. No es mi intención. Vale, vale, vale. Aquí tiene que estar el caballo, ¿no? Vale. Creo que hay más servicios. Pero bueno, que si no, en el siguiente episodio ya pondremos algún servicio más. A ver. A la E para subirme, ¿no? A la E. Vale. Devuelve el caballo a su dueño. Si te apretas aquí. Good boy. Vale, creo que me tengo que venir por aquí. Creo que hay llamadas de que están robando un banco y todo. ¡Chico! Aquí tienes tu caballo. ¿Qué te parece? Venga. De nada, me escondió. Eh... A ver. Quiero salir de esta zona. Yo soy la autoridad. ¿Qué pasa? Como sea un caballo, te digo que no. ¡Uh! Se busca un fugitivo. Claro que puedo ayudar. Pero bueno. No me pegues un guantazo que soy el sheriff, ¿eh? Tío. Vale, a ver. Es que me sale... ¿Esto de aquí qué es? Esto de aquí no sé lo que es. Pero aquí me salen dos cositas, ¿veis? Entonces. ¿Esto de aquí atrás? No, voy a ir aquí. Voy a ir a estos de aquí, ¿eh? A ver, tema de FPS. No es que me vaya muy bien... No es que me vaya muy bien de FPS. ¡Ja, ja! Eh... ¿Puedo pedir un...? Vale, vale. Espérate. Esto es nuevo para mí. ¿Puedo pedir que venga un transporte? ¿Y cómo lo pido? Si no tengo radio. Jura. Jura que es estos de aquí. Ah, no. Ah, no. ¿Qué es este? ¡Uy! Tiene la plaqueta del sheriff. Yo quiero... Ah, yo también la tengo, la plaqueta del sheriff. Pero bueno. Necesito mi caballo. Necesito mi caballo y tunear mi caballo. ¡Uy, uy, 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 uy! Y el caballo. Pero... Pero bueno. ¿Cuánto tráfico hay aquí? Ah, no. ¿Qué es esta también? Vale. A ver. Señorita. Está usted arrestada. No, 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 señorita, hombre. Que está usted arrestada. ¿Qué piensa? A ver. ¿Qué haces? Soy un poco bruto. Las cosas como son. No, no, esta me la llevo yo a comisaría. Que la quiero detener yo. Creo que son tres personas, eh. Señorita. ¿Está usted cómoda? Es que creo que voy a llegar yo antes que el caballo. ¿Qué pasa? Soy del sheriff, eh. No os preocupéis que soy del sheriff. Me encanta porque está la policía aquí. Ya me instalaré varias cosas, eh. Para... Y... Abrimos. ¿What? Uy, lo siento, señora. ¿Qué? Venga. Soltar. La liberamos. Venga. Ah, se me escapa. Bueno, pues nada, ya está salvada, eh. ¿Qué pasa allí? Caballero. Venga usted por aquí, si está el amable. No quiero montar una pelea. Pero bueno. ¿Le pasa algo en los ojos? Vamos a investigar. Vamos a hacerle algunas preguntas. ¿Tiene algo que decir sobre lo sucedido aquí? Ah. Ah. Vale. Que tenemos que investigar. Un poco. Vale, vale, vale. Ostras, tú. No, espérate. Que al final me voy a enganchar más a esto. Que a la LSP de 0. Eh. ¿Venía alguien detrás? No, no. Lo que sea, alguien me va a venir a pegar. ¿Y mi caballo? Ahí está. Vale, ahora tenemos que ir. A ver, que si la... Cago en la leche. Ah, vale, vale. No, no, no. Está por aquí en medio, eh. Uy, pero se está moviendo. A ver, es complicado controlar a un caballo, eh. Mira, mira, mírala, mírala. Uy, Dios, que me como la ropa. Señorita, ¿qué le pasa a usted? ¿Sabes algo que pueda contarme sobre lo que ha pasado aquí? ¿Eh? Ah, vale. Tenemos información, chicos. Ya sabemos. Vamos, perdigón. Perdigón. Tenemos que salir de aquí, eh. Estamos en la parte de esto. Uy, Dios, que me la pegó. Aquí, aquí, aquí está. Aquí está el malo. Y te lo... Un momento, que me lío. Y si lo pongo en primera persona... Ahí, ahí. A ver. Eh. Vamos a preguntarle. ¿Tiene algo que decir sobre lo sucedido aquí? Como salgas corriendo... Da, sal corriendo. Que deje de hacer eso. Ah, ¿y ya está? Ah, vale. Supongo que actuarán de una manera diferente. Vale, 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 vale. Por cierto, yo quiero irme a la parte de... Vale. Pero bueno, ¿y esto? Uy, pero si parece que va a venir tormenta, tío. Disculpa, señor. Uy, lo siento. Lo siento, soy la ley. Lo siento. Pero, ¿por qué se me ha puesto oscuro? Es que parece ser que se... Parece que va a caer una tormenta. Qué madre mía. ¡Dios! Minimoo, ¿pero tú no habías jugado al Red Redemption? Sí, hasta un cierto punto, pero tanto no. Un caballito. Perdigón. Vale, allí al final. Allí es por donde viene la tormenta. Es que no me lo puedo creer que ahora, justamente ahora, es cuando venga... Ya digo, guau, pues voy a instalar más mods, eh. Ya os digo yo que voy a instalar más mods de llamada. Hay algunos pocos, pero bueno. Sí que es verdad que el desarrollador de este mod, del Fire Depart... Ay, del Fire Departame. Espérate, que por aquí no es. Que por aquí no es. Que me he equivocado. Que el desarrollador del LSPDFR, para Red Redemption, lo ha dejado abierto en plan de... Por si la gente quiere crear nuevas llamadas. Si estoy ahí... Vale, ¿qué caballo es? Es este, ¿no? O sea, lo han robado y lo tienen en un establo. ¿Puede saltar esto? ¡Oh, madre mía! Si lo puede saltar. Vale. Pues vamos a devolvérselo. Y yo creo que el episodio lo vamos a dejar por aquí, eh. Ha estado guay, ha estado interesante. Aunque tiene una pinta de que va a llover, pero bueno. A ver, ¿dónde está este hombre? Es que me piden ayuda y se van. O sea, es que los NPCs se van. Entonces, claro, luego tengo que ir yo... O sea, es en plan, ¿cómo sé yo que este hombre se ha ido para allá? ¿Claro? Míralo. Claro, se está yendo caminando y ahora me tengo que ir yo caminando. ¡Buah, va a caer una! ¡Frena! Caballero, este es su caballo, ¿no? Ahí lo tiene. De nada. Que vaya muy bien. Me voy que... Ah, no. Se ha hecho de noche. Pensaba que iba a llover. Pues nada, chicos. El episodio lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente con más y mejor. Así que un saludo. Y hasta el siguiente vídeo. Adiós.